Pero me parece que este es el segundo tema interesante para discutir, ¿no? Es decir, ¿qué formas de gobierno discutían los americanos entonces darse para los territorios americanos? No dejaría de tratar en la escuela, ni en la universidad, ni en la primaria, ni en la secundaria, que es que las naciones que finalmente constituimos, los americanos, son producto de un proceso muy largo, ¿no? Que, diríamos, atraviesa todo el siglo XIX. Pero en esta época todavía existía la promesa de una sola gran nación para toda América. Y el hecho de que esa sola gran nación para toda América haya fracasado no quiere decir que hagamos como si ese proyecto no hubiera existido, digamos, ¿no? Porque si no, no se trata de esa historia contrafáctica. Se trata de darle el sentido que nación tuvo entonces. Y nación tuvo entonces, y patria tuvo entonces, la promesa de una gran confederación de repúblicas para todo el territorio sudamericano. Porque incluso sería interesante que debatamos en clase por qué ese proyecto fracasó, ¿no? Qué intereses se jugaron para que ese proyecto fracasara, ¿no? Porque incluso yo diría, si hay algo actual en aquella promesa, es lo que hoy todavía se discute respecto de qué formas de integración se dan las naciones americanas hacia el futuro. Bueno, si hubo algún momento en la historia argentina y en la historia americana en donde esto se debatió, y más que se debatió, por lo que se luchó, fue en las primeras dos décadas de la emancipación. Así que yo lo retomaría, digamos. Esto no va a suceder a fines del siglo XIX, tampoco va a suceder a mediados del siglo XX. Sucedió cuando estos pueblos recién se estaban emancipando. Así que habría que retomar aquellos viejos debates, leer a todos esos referentes que van desde Artigas, pasando por San Martín, pasando por el gran Monteagudo, o Bolívar, o Castelli, para volver a pensar qué era América entonces como promesa, cuál es el papel que se le asignaba a los pueblos originarios, por ejemplo, porque en algunos lugares estos pueblos eran absolutamente imprescindibles para ganarle la batalla a los españoles. ¿Qué tipo de integración política se ideaba y se fantaseaba? ¿Y también qué tipo de integración económica? ¿Por qué fracasó esto? ¿Cuál fue el papel de Inglaterra en este fracaso? Es decir, Inglaterra estaba interesada en la emancipación de los pueblos americanos, pero no en su integración. ¿Por qué no estaba interesada en su integración? ¿Y qué actores colaboraron o qué motivos hubo para que esto fracasara? De hecho, digamos, porque duró mucho este litigio, es que se resolvió en 1816, todavía a mediados de la década del 20 se discutía si había alguna forma de dar, si era posible todavía pensar esta integración. Bueno, basta ver la suerte de un hombre como San Martín que se lo suele despojar de sus compromisos políticos, cosa que es bastante absurda si ustedes se ponen a pensar, porque San Martín es general de un ejército revolucionario que iba contra el orden establecido, un hombre que es general de un ejército de resistencia, de un ejército, diríamos, subversivo, no podía ser un hombre despolitizado, es ridículo pensarlo de esa manera, devolverle a sus hombres sus proyectos políticos, ponerlos en su contexto, es decir, incluso juzgar sus ideas en el contexto, me refiero sobre todo por las monárquicas, volver a recuperar los proyectos que se discutían en torno a, bueno, cómo hacemos para integrar un territorio tan extenso, que en esa época era mucho más extenso porque las comunicaciones eran mucho más lentas y entonces el territorio se volvía más grande, discutir cuáles eran los enemigos de esa integración, que eran algunos locales y otros internacionales, en fin, yo le devolvería a la época lo que ella tuvo como promesa y como utopía.